Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Fernando Ángel Díaz. Soy colombiano. Soy el técnico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Garzas. Este equipo se formó hace mucho tiempo. Me integré hace poco en este torneo para dirigir el equipo. Hicimos pretemporada en Huejutla y en diferentes lugares, donde tuvimos la oportunidad de hacer un buen desempeño, ya que el torneo pasado fue muy difícil para nosotros, donde se sacaron solamente tres puntos. Y el objetivo de este torneo es salvar el equipo del descenso, porque en eso estamos. Mi experiencia ha sido como jugador. Fui jugador en Colombia. Fui jugador de primera división. Jugué con el Deportivo Cali. Y después estuve jugando en Atlético Huila. Es un equipo de primera A. Y ascendí con ellos a profesional. Estuve seis años, pero desgraciadamente por lesiones me tuve que retirar. Tuve lesiones de ligamento cruzado. Me retiré y me fui a Argentina a estudiar como técnico. En Argentina tuve la oportunidad de estar como técnico, de recibirme. Y trabajé en un equipo que se llama Acasuso, que es un equipo de primera A. Ahí me formé como técnico. Duré seis años con ellos trabajando. Después, por temas económicos, se acabó el trabajo. Y me vine aquí a México, donde he trabajado en diferentes lugares. He trabajado en terceras profesionales, allá en Hidalgo, en Pachuca. He trabajado en básicas de Pachuca. Aparte, también he trabajado en diferentes lugares, en Guadalajara. Y ahorita, pues me vine a integrar otra vez acá. Monté también una escuela de fútbol, allá en Pachuca, que se llama CAR. Que es donde trabajo actualmente también. Que se llama Centro de Alto Rendimiento en Fútbol. Y pues estamos aquí a la orden de todo. Estamos trabajando fuerte para salir adelante. El objetivo es llegar lo más lejos que se pueda con el equipo. Donde hemos trabajado fuertemente. Hemos hecho una buena pretemporada. Y creo que lo más importante del grupo es la unión. Centro de Alto Rendimiento en Fútbol. Gracias.